No sé qué pena, a mí me gusta más como yo, que voy a hacer si así soy yo, 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 yo. A mí me gusta más como yo, que voy a hacer si así soy yo, 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 yo. ¡Listo, yo! De la abierta de los periñones, subo a la habitación, pase a reír con mis ojos, te llevo la cama de mi voz, no me gusta que te quede hombre, la cama de mi voz, no me gusta que te quede hombre, ¡メbio, yo, 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 yo! Si tú quieres hacer con lo que te dicen que es lo que tu te sientes, ¡ay, yo, yo, yo! ¡Ay, yo, 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 yo. Ay, mami, llegar, y toto, yo, 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 yo. y